Buenas tardes a todos, un saludo muy especial al rector de la Universidad de Las Palmas, al alcalde de Las Palmas, a mis colegas de panel y a todos ustedes que el día de hoy vienen para establecer un diálogo sobre un tema tan importante como es la cooperación para el desarrollo, que en mi caso me habían pedido que hable de esa cooperación para el desarrollo como un instrumento de innovación y cohesión social. El tema de la innovación es algo que José Ramón me había pedido y yo he añadido por mi cuenta el de cohesión social, porque creo que es extremadamente importante cuando hablamos de la cooperación para el desarrollo hacerlo desde esa doble óptica. Y quiero empezar mi charla de esta tarde conversando un poquito sobre qué es la cooperación para el desarrollo y cuáles son las formas de cooperación para el desarrollo que encontramos aquí en, fundamentalmente en América Latina. He traído un listado de organismos internacionales existentes en América Latina que de alguna forma también hacen cooperación para el desarrollo. Hablamos de la Comunidad Andina de Naciones, del MERCOSUR, de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, de la Asociación Latinoamericana de Integración, la CEPAR, que es la Comisión Económica para América Latina, una nueva organización que fue creada en el año 2004 con el nombre de UNASUR, la Unión de Países del Sur, diríamos así, de las Américas y que, y fundamentalmente de América del Sur, y que permite una más íntima relación entre los diferentes países. Pero también tenemos otro tipo de organizaciones que participan en cooperación para el desarrollo y estamos hablando de los países desarrollados que de alguna forma, sobre todo en los últimos años, han estado inmersos en temas de cooperación. Hablemos de los Estados Unidos a través de la IDE, de la Comunidad Europea, de la cooperación alemana, pero podríamos hablar también de la cooperación británica, de la cooperación de otros países y, por supuesto, de la cooperación española. Algunos de los periodistas que me interrogaban al momento de entrar a esta reunión me decían bueno, ¿y cómo ven ustedes la cooperación española? Yo le decía que cada vez que yo paseo por los centros históricos, no solamente en el caso de la capital de mi país, del centro histórico de Quito, sino también cuando camino por los centros históricos de México, de varios países, tengo que acordarme de la cooperación española porque probablemente muchas de las piezas únicas arquitectónicas que tenemos en nuestros países no estarían en el estado que están de reconstrucción, de recuperación, sino habría sido por el impulso de la cooperación española. Existen también una serie de otros organismos multilaterales, empezando por propias Naciones Unidas, o UNICEF, o UNESCO, o la Organización Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica Mundial, otras que tienen que ver con la América, las Américas como es la Organización de Estados Americanos, que también hacen cooperación para el desarrollo. Y finalmente, y de esto seguramente hablará uno de los panelistas con más propiedad, las ONGs, los organismos no gubernamentales, que cada vez están inclusive tomando el rol de los países para cooperar para el desarrollo. Y yo puedo mencionar aquí algunas desde el punto de vista ambiental, escogiendo solo las ambientales en este momento, WWF, UICN, The National Modern Natural Conservancy, etc. Igual que en el ámbito del medio ambiente, podemos encontrar en las otras áreas también una serie de instituciones y de organizaciones que están haciendo cooperación para el desarrollo. Pero también al interior de los países y entre países vecinos, hacemos cooperación para el desarrollo. Y por eso tenemos establecidas, por ejemplo, siempre comisiones binacionales. En el caso ecuatoriano, pues nos reunimos con quienes están al norte, con Colombia o quienes están al sur, Perú, y tenemos comisiones binacionales. Pero podemos tener comisiones trinacionales u otras que envuelvan a más países que están haciendo cooperación para el desarrollo. También las ciudades, las universidades, hacen cooperación para el desarrollo. Y yo creo que, por ejemplo, en momentos de crisis, como los que vive actualmente Europa, como los que vive España, podríamos pensar que tal vez las ciudades, que tal vez las universidades pueden ser mucho más proactivas. Estamos hablando allí de oportunidades de estudio, de oportunidades de intercambiar de experiencia entre ciudades, entre universidades, entre clubes, etc. En general, podríamos decir que la cooperación para el desarrollo, tal vez en este milenio, tiene que buscar otras rutas, además de las existentes, sin descartarlas. Rutas en las que podemos encontrar que las temáticas comunes, los esfuerzos comunes, van a desembocar en ese gandhi-gandhi que queremos para nuestros países, para nuestras instituciones. Si nosotros hablamos de que la cohesión social y las necesidades del trabajo más allá de las fronteras, podemos encontrar que en la agenda de los países, cada vez con mayor intensidad, hay reuniones tanto nacionales como internacionales. Los problemas son muy amplios, son las temáticas que se enfocan. Puede ser que tratemos de temas de trabajo, cómo superar la pobreza, la desigualdad, cómo superamos la exclusión social, en fin, entonces encontramos que la cohesión social tiene que ser parte de la agenda social. Tenemos que también hacer hincapié en el carácter multidimensional de la pobreza. No hablamos de la pobreza solamente de quien carece de recursos económicos. Podemos hablar de pobreza porque no se accede a la educación, pero también en los tiempos actuales, de cambios climáticos, podremos hablar de pobreza cuando no se accede a buena calidad de aire, cuando no tenemos buena calidad de agua. Inclusive se ha dicho que el producto interno bruto o la renta per cápita no son esos los únicos indicadores que podemos manejar. Recuerdo hace algunos años una reunión con la señora Mitterrand y ella hablaba de la renta de ciudadanía y hablaba también conjuntamente con algún senador brasileño de esta renta de ciudadanía, es decir, que cada ser humano por nacer debe tener una renta básica. Pero también hablaba de estos otros componentes que tienen que ver con esa riqueza natural. Y un ejemplo muy sencillo puede ilustrarnos. Cuando nosotros vamos a un hotel y nos ponen como alternativa. Usted a través de la ventana va a poder ver un hermoso paisaje o hay aquí otra habitación y usted va a tener una pared o un azulejo a su frente. ¿Qué es lo que nosotros escogemos? Y estamos también dispuestos a pagar más por ese buen paisaje. Entonces hay muchos otros componentes que no han sido considerados en el producto interno bruto o en la renta per cápita y que nos dicen de otro tipo de riquezas y de otro tipo de pobrezas que también pueden existir. Desde luego sabemos ya que el crecimiento no es una condición suficiente para el desarrollo. Puede ser una condición necesaria. Sí, tenemos que crecer. Pero no es lo único. Y por supuesto tenemos que ver cómo combatimos las fuentes de la exclusión. ¿Por qué la gente está excluida? Ustedes podrán darme muchos ejemplos. La gente ha sido excluida por la raza, por el color de la piel, ha sido excluida por su género, las mujeres, y aquí veo que hay un público predominantemente femenino, hay muchos caballeros, pero muchas mujeres sobre todo. Sabemos que hemos sido excluidas. En mi caso, yo perdí la presidencia de la República de mi país por ser mujer. A mí me tocaba quedarme hasta el año 2000 y me pude quedar muy poco tiempo precisamente por ser mujer. Porque los miembros de la asamblea constituyente de mi país y sobre todo las Fuerzas Armadas no estaban muy contentas con tener al mismo tiempo que una jefe de Estado la jefe de las Fuerzas Armadas de mi país. Vean cómo todavía estamos hablando de fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, y todavía hay estos temas de exclusión. Pero también puede haber exclusión porque se es muy joven y también puede ser un motivo de exclusión porque se ha pasado cierta edad y a usted ya no le dejan trabajar porque ya tiene cierta edad y no le permiten que trabaje. Porque quieren obligar a que se jubilen o porque quieren... De alguna forma, hay tipos de exclusión que cada vez van presentándose de una forma más visible. Entonces, luchar contra las fuentes de la exclusión. Y cuando hablamos de esa cohesión social, de esa posibilidad de desarrollarnos, tenemos que tocar temas en los que seguramente Sam va a abundar que tienen que ver con aquellos objetivos que como seres humanos nos hemos trazado para decir que estamos superando aquellas barreras y que estamos mejorando la calidad de vida. Me refiero a los objetivos de desarrollo del milenio, aquellos que fueron establecidos por el conjunto de los países y en los que algunos países y gobiernos estamos sacando mala nota. No solamente la universidad se saca mala nota, también pueden los países sacar una mala nota cuando no están haciendo todo lo necesario para cumplir los objetivos trazados, para evitar los motivos de exclusión, para mejorar calidad de vida. Y entre esos objetivos de milenio, evidentemente, está acceso de todos a la enseñanza básica, pero no cualquier enseñanza básica, una enseñanza básica de calidad, o mejores condiciones de salud que vemos que en algunos casos en lugar de avanzar se deteriora y tenemos indicadores realmente preocupantes. También, dolorosamente, tengo que reconocer América Latina está considerado el continente de las grandes asimetrías. Según estudios de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAD establece que la brecha entre ricos y pobres es muy grande en América Latina. Cuando ustedes ven la lista que saca Forbes o que saca algunos de quienes se encargan de medir la riqueza o la pobreza, encontramos gente con muchos recursos y también índices de gran pobreza. Se hace necesario, entonces, si queremos hablar de cohesión social y queremos hacer que la justicia sea un vocablo que no se quede solamente en las palabras, buscar algunas alternativas. El fomento de la inversión social para educación, nutrición, salud, vivienda, agua potable y alcantarillada, son temas de los que venían hablando los abuelos y los bisabuelos, pero tenemos que seguirlo haciendo nosotros. Todavía hay en nuestros países gente que muere de hambre. Por supuesto, hay gente que tiene ya problemas de obesidad también en América Latina. Estamos hablando de otro tipo de situaciones que antes se veía mucho menos en el continente en el que me toca vivir, pero indudablemente hay muchos problemas que la pobreza trae. Habrá otros problemas que van ahondándose conforme pasan los tiempos y se producen los llamados cambios climáticos. Encontramos enfermedades que antes eran enfermedades solo de una faja geográfica, por ejemplo, de los países tropicales y problemas como malaria, dengue, etcétera, están llegando a zonas templadas y son temas de salud pública que van a tener que enfrentarlos las autoridades. buscar cómo innovamos en temas de mecanismos financieros, evitar dependencia exclusiva de financiamiento externo, buscar marcos jurídicos más adecuados y saber que lo sustentable, lo verde, es ya un imperativo, no es algo que podamos dejar de lado. A veces uno tiende a ponerse una venda y decir, no, esto no va a pasar. Justo hoy a la hora del almuerzo tuvimos la suerte de hablar con uno de los premios Nobel, justo el señor Friedman, de Economía, y él decía que el cambio climático es una realidad. Por más que hay algunos que quieran negarlo, es decir, de que se va a calentar la tierra a dos grados en los próximos 10, 12, 17 años, es cierto. ¿Cómo vamos a enfrentar aquello? ¿Cómo vamos a producir alimentos para todos? ¿Cómo vamos a superar aquellas predicciones del viejo economista Malco que hablaba de la progresión geométrica de crecimiento de la población frente a la progresión aritmética de la producción de alimentos? América Latina, y ustedes me van a permitir que hable de América Latina, pero aquí en las Canarias se siente un poco más América Latina que Madrid, ¿no es cierto? Como que nos sentimos un poquito más cerca de América Latina. Y ustedes me van a permitir que hable de mi continente. En América Latina hay esfuerzos para modernizar la economía y estabilizar la democracia. Es cierto. Con algunas excepciones, inclusive de alguien que anda enfermo por ahí operándose, ¿no? Hay excepciones, y no las podemos negar. Y tiene seguidores, por desgracia. Tenemos en América Latina un mundo mega diverso. Un mundo que tiene una extraordinaria biodiversidad. Regiones geográficas, procesos de desarrollo, características sociales, todo hace que parezcamos que estamos siempre en un mundo de construcción, en ebullición. Nosotros tenemos que superar viejas barreras, ¿no? Como aquello de que las políticas se hacen en el centro y van hacia la periferia. Yo no sé, las Islas Canarias, ¿cómo son conocidas al interior de España? Me imagino que también como periferia. Y que ustedes seguramente se quejan porque las políticas vienen desde Madrid. Nosotros nos quejamos porque las políticas se hacen en Quito, Caracas, Brasilia, Buenos Aires, las capitales. Y por supuesto la periferia se quejan porque no, no se consideran las particularidades propias de la periferia. Yo digo que la periferia y las fronteras son como la piel para los países. La piel. La piel es algo que nos ayuda a sentir. Las sensibilidades nos llegan por la piel y a veces también las pandemias y las enfermedades se introducen a través de la piel. Entonces, las fronteras hay que cuidarlas, la periferia hay que cuidarlas. ¿Qué rol juega América Latina dentro de la geopolítica mundial? ¿Qué rol tenemos nosotros? Hemos visto ya a lo largo de estos últimos años y muy rápido, parece que el mundo se mueve más rápido ahora no solamente en términos geográficos sino también en políticos. Pasamos de un mundo bipolar, la guerra fría a un mundo unipolar. Rápidamente el mundo unipolar se derritió y ahora estamos hablando tal vez de un mundo bipolar. Estamos hablando de países emergentes, ¿no? Los famosos brics. ¿América Latina es parte o no de este ajedrez político? Yo diría que sí. Nosotros somos parte del ajedrez político, del mundo en el que nos movemos. América Latina es un importante actor, no solamente porque aquí está uno de los países emergentes, como es el caso de Brasil, que ya importa dentro de la geopolítica mundial, sino también porque muchas cosas suceden en América Latina que impactan en el resto del mundo. No solamente porque tuvimos un boom literario y por supuesto Vargas Llosa y García Márquez impactaron con sus obras literarias y nos siguen haciendo en todo el mundo, en todos los continentes, sino también porque allí pueden surgir soluciones y por supuesto también problemas. Hay una larga lista de situaciones con las que tenemos que lidiar y que tienen que ver con ese presente que parecería que es un futuro pero que lo estamos ya viviendo, ¿no? Desde la crisis energética, la falta de seguridad alimentaria, qué tipo de energías alternativas usamos. Hay mucha gente que dice bueno, ya encontramos la solución con los combustibles como el etanol. Pero a mí me ha tocado vivir en el Brasil y sé lo que está pasando en este gran país. Si los brasileños y el presidente Lula en un momento determinado dicen bueno, el etanol no está afectando a ese gran espacio que se llama la Amazonía porque no estamos cultivando ni caña de azúcar ni soy allí. Cierto que no están cultivando pero todos los alrededores del gran San Paulo en donde habían actos ganaderos enormes. Brasil es el mayor exportador de carne de vacuno del mundo. Todos esos actos ganaderos emigraron hacia el norte y tenemos que la Amazonía está poblándose de ganado y las grandes fábricas de biálcol están en torno a San Pablo. Entonces, los biocombustibles se están afectando también a ese gran no pulmón de la Amazonía. Ustedes se han acostumbrado probablemente a escuchar hablar de que la Amazonía es el pulmón de la humanidad. Los bosques maduros consumen casi la misma cantidad de oxígeno que producen pero yo podría decir que la Amazonía es el aire acondicionado del planeta que nos hace falta porque si no empiezan los calores casi los como de una mujer menopáusica que necesita ventiladores todo el tiempo. Así está la tierra menopáusica la pobre y todavía le queremos quitar los aire acondicionados como constituye la Amazonía. Hay, como decía yo simplemente los he enumerado aquí una serie de aspectos que tenemos que considerar desde el tema de los transgénicos los aceptamos o no los aceptamos qué pasa con los organismos genéticamente modificados hacia dónde vamos con la revolución verde que se produjo a mediados del siglo pasado pero que todavía sigue impactando en los tiempos actuales si los agroquímicos son buenos o no son buenos nos están produciendo más problemas que aquellos que están resolviendo. Toda la suerte de hablar con el señor Suaminato uno de los grandes propulsores de la revolución verde y el nombre se ha cambiado ya no está hablando de la revolución verde está creando creó un instituto de biodiversidad en Chennai en la India. Entonces le digo ¿cómo usted profesor Suaminato gran líder y gurú de la revolución verde se ha cambiado para el ámbito ambientalista? Dice porque no me queda más remedio no podemos seguir destruyendo la tierra con agroquímicos como los que yo propuse dijo él hace algunos años hace algunas décadas. Entonces vamos hacia la revolución azul ¿cuántos de ustedes han oído hablar de la revolución azul? ¿no de la verde? La azul ¿que tiene que ver con qué? Uno de los grandes propulsores de esta revolución azul es Luther Pauling señor suizo belga japonés en fin tiene una serie de componentes en su misma constitución como ser humano y él habla de que tenemos que movernos en base a ecosistemas ¿por qué? porque el ser humano es el único que crea basura ningún animal crea basura ninguna planta crea basura crea basura cuando la tenemos metida en invernadero o cuando está el perro dentro de la casa y no tiene a dónde salir para hacer sus necesidades allí genera basura pero todo funciona en la naturaleza con ecosistemas si es que no podemos resolver el problema de la basura dice Luther Pauling estamos perdidos por eso él habla de la revolución azul todo esto tiene que ver con componentes éticos también ¿hasta dónde podemos ir? en todos estos cambios en todos estos aspectos que seguramente ustedes han escuchado hablar en estos días y que vamos a seguir hablando el día de hoy hasta dónde vamos hasta dónde va la ética hasta dónde va la conciencia del ser humano yo digo a veces que la ciencia puede más que la conciencia puede parecer durísimo ¿por qué? ustedes han hecho la prueba alguna vez de lavarse los dientes con la otra mano no con la que normalmente usan para cepillarse los dientes lo han intentado resulta un poco complicado uno intenta un día dos días tres días porque dicen que eso es bueno para el Alzheimer no hay que hacer rutina de nada entonces empezamos así pero al cuarto día si somos constantes al tercero ya nos hemos olvidado al cuarto día volvemos con el mismo pero ¿quiénes no hemos cambiado la utilización del dedo pulgar para el celular? antes no usábamos el dedo pulgar ahora lo estamos usando todo el tiempo ¿quiénes no hemos cambiado nuestra forma de comportarnos frente a una computadora? a una laptop todos nosotros ustedes probablemente yo que somos migrantes digitales nosotros no somos nativos digitales no nacimos en la era de las computadoras no nacimos aprendiendo inmediatamente cómo funciona una laptop yo tuve que preguntarle a mi hijo ¿cómo? y escríbame los pasos si no, no puedo usarlos si somos migrantes digitales y pudimos adaptarnos a los cambios es que el ser humano puede cambiar importamientos lo hace movido o por la presión de la multa si usted arroja basura por la ventanilla va a tener una multa de no sé cuántos euros si rebasa el límite de velocidad va a tener multa o por la ciencia ahora si la ciencia y la conciencia van de la van mejor para nosotros ¿no? ¿qué complejo es hablar ahora de fronteras nacionales? ¿qué complejo? antes la gente sabía y hasta se metían en guerras por el tema de fronteras ahora las fronteras son rebasadas por la tecnología por más que se intente mantener a las poblaciones dentro de un país nosotros sabemos que hay formas también de expulsar a los habitantes de un país España ha sido un país de migrantes de migrantes así como lo ha sido Italia otra vez estamos empezando a ver a los españoles llegar a América Latina otra vez cada vez que un empresario saca un anuncio publica un anuncio para tratar de conseguir X o C profesionales para determinada área hay mucha gente de España que está mandando currículums hay otra ola de España así como vinieron aquí muchos ecuatorianos en grandes cantidades no sé no sé si aquí a las Islas Canarias pero en Barcelona hay muchísimos en Murcia colectando brócoli o trabajando en servicios hay muchos y muchos latinoamericanos el mundo se mueve las corrientes migratorias van de un lado para otro un día recibimos otro día expulsamos un día acogemos otro día enviamos y esa es un poco la ley de la humanidad estamos moviéndonos siempre esto hace que por supuesto la movilidad laboral sea mayor usted me dirá cuánto tiempo tengo pero unos 5 minutos espero poder tratar de dar algunas otras ideas nosotros vivimos en un mundo global ¿hay alguien que esté en contra de la globalización aquí? bueno y si alguien está en contra de la globalización no le importa existe existe la globalización ¿cómo lo sabemos? pruebas los dinanos científicos bueno porque en la economía si cae un banco de una parte del mundo pues afecta al mundo entero porque en medio ambiente si es que nosotros irresponsablemente cortamos la selva amazónica a propósito el Ecuador la mitad de su territorio es amazónico si cortamos esa selva amazónica nos perjudicamos nosotros pero probablemente la mitad de Estados Unidos sea un desierto probablemente los efectos lleguen aquí hasta las Islas Canarias si es que a algunos científicos franceses se les ocurre hacer un un experimento atómico en el actolón de Mugoroa pueda que las consecuencias de ese experimento lleguen a las costas de mi país si nosotros latinoamericanos somos irresponsables si explotamos con mercurio el oro que es nuestros países son ricos en oro el mercurio va a los ríos los ríos de la vertiente oriental van a dar al Amazonas y el Amazonas se sefoque en el Atlántico y ustedes recibirán ese mercurio a través de las aguas que llegan aquí del Atlántico ¿no es cierto? entonces la globalización existe globalización dada por la tecnología por la ciencia por los satélites etcétera pero por supuesto a los franceses no les gusta hablar de globalización tenemos que hablar de mundialización pero es exactamente aquello que hablaba el sociólogo a la lectura mundialización o globalización pero no solamente la globalización es importante ¿no? estos procesos que hemos escrito que no aceptan límites geográficos tenemos por otro lado lo local ¿qué es lo local para nosotros? los mojos riquísimos que se preparan aquí eso es lo local ¿qué va a ser lo local? ¿ah? no solo comida por favor he comido un montón ahora no me digan más platillos las papas saladas esas riquísimas no no solo eso es lo local lo local lo local es la forma en que nosotros nos vestimos la forma en que nosotros nos relacionamos con la divinidad una religión lo local son todas aquellas cosas que constituyen nuestra identidad eso es lo local podríamos decir que frente a lo global lo local es antagónico ¿no? porque lo global nos dice que somos ciudadanos del mundo que vivimos en una aldea global y lo local le dice no pues yo defiendo mi pedacito esto es lo mío a mí me gusta comer esto hacer esto ser como soy pueden ser antagónicos sí los dos conceptos lo global y lo local podría entrar en pugna lo local podría llevarnos la defensa total de lo local puede llevarnos a fanatismos de carácter religioso como tú tienes esta religión que a mí no me gusta yo te mando eso puede ser lo local ¿sí? llevado hacia el extremo de la intolerancia como tú tienes esta forma de ser de pensar en la vida pues a mí no me gusta yo trato de imponerte la mía la mía es la que vale no la tuya eso puede ser el extremo lo local que no es bueno por eso tratamos nosotros de pensar en una nueva palabra que no es solo una nueva palabra es un nuevo concepto lo local a mí me gusta calificarme no como ciudadana global me gusta calificarme como ciudadana local porque tengo aquellos conceptos que salen de la globalidad pero me gusta conservar mi forma de ser ¿no? podemos decir que inclusive las identidades se robustecen utilizando los medios globales como el internet como todo aquello que nosotros podamos imaginar que son instrumentos de lo global en América Latina pues como decía tenemos una serie de biomas con los que nosotros tenemos que trabajar y tal vez eso nos ayuda porque aprendemos a trabajar con lo diverso ¿no? entonces tenemos el bioma amazónico el patagónico la cuenca del plata la urinoquía el escudo guianés el caribe tenemos cuencas hidrográficas extraordinarias la más grande del mundo la cuenca del Amazonas que a veces nosotros nos acostumbramos a pensar que es un espacio vacío pensamos que allá hay agua hay plantas bueno 30 y más millones de personas viven en la cuenca amazónica muchos de ellos son grupos originarios grupos que nunca han sido contactados existen más de 70 grupos no contactados en la región amazónica otras cuencas riquísimas como la de plata magdalena etcétera un amazonólogo de Finlandia y un casado que vivió muchos años en el Perú hizo unos análisis y descubrió que en una hectárea del territorio amazónico existe más biodiversidad que todo el continente europeo para que vean ustedes la extraordinaria riqueza que debe ser protegida si pensamos en esta extraordinaria biodiversidad por un lado pero por otro lado en las grandes asimetrías la falta de unidad que ha demostrado el continente americano latinoamericano no estamos hablando de norteamérica estamos hablando de suramérica fundamentalmente en lo que podríamos enclavar también América Central si tenemos riquezas y tenemos potencialidades yo creo que a más de ser sujetos de posible cooperación también tenemos que aprender a cooperar entre nosotros mismos y establecer mecanismos válidos que igual que épocas coloniales se puede hablar de un enriquecimiento de un contacto mutuo entre los diferentes mundos que son parte de nuestro Dennis Médons un educador norteamericano decía lo siguiente las transformaciones que se avecinan vamos a poder controlarlas en cierta medida si miramos hacia adelante podemos ejercer alguna influencia en nuestro futuro derrotero en cambio si ignoramos los problemas con que tropezamos perderemos ese control reducido que podemos ejercer muchas gracias aplausos aplausos un saludo